Empiezas a escribir una novela con una gran ilusión. Te gustan los personajes, tienes claras algunas escenas e incluso se te ha ocurrido un buen final. Pero llega un momento en el que te quedas bloqueado. Por más vueltas que le des, no sabes por dónde continuar. Es como si la historia se hubiera desdibujado. También puede suceder que no te bloquees y sigas escribiendo, pero sintiendo que has perdido la conexión con la historia, que ahora te parece banal y pobremente desarrollada. Cuidado, porque en ambos casos corres el riesgo de abandonar tu novela. ¿Por qué tantos escritores abandonan sus novelas? ¿Por qué tantos proyectos quedan inconclusos? ¿Por qué tantas obras inacabadas duermen el sueño de los justos en un cajón o en la memoria de un ordenador? Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com y hoy te desvelaré los tres motivos por los que se suele abandonar una novela. Además, te daré algunas ideas para superar el bache y continuar escribiendo hasta poner la palabra fin. Ya sabes que publicamos nuevos episodios de Madera de Escritor cada par de semanas. Pero si te sabe a poco, tienes que pasarte por nuestro blog, donde cada semana publicamos nuevos artículos que te ayudarán a reflexionar sobre tu escritura y tu vida de escritor para que las conviertas en lo que tú quieres que sean. Sin fórmulas mágicas, porque en Sinjania solo creemos en el trabajo inteligente. El primer motivo por el que se suele abandonar una novela es, sencillamente, porque solo se ha pensado en su principio. Tienes una situación de partida. Tienes un personaje y te lanzas a escribir. No has desarrollado mucho la idea más allá de sus líneas iniciales. No te has parado a pensar en el conflicto ni sabes cómo se desarrollará el personaje. Con esos mimbres, lo más que puedes escribir es el planteamiento de tu novela. Lo más probable es que, llegado el desarrollo, tengas que detenerte. El bloqueo ha llegado. Si, pese a todo, perseveras y prosigues escribiendo, será solo para comprobar que únicamente se te ocurren ideas manidas y que la historia que estás escribiendo resulta pobre y predecible. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque con frecuencia los escritores noveles olvidáis que después de la idea, de la primera frase y aún del primer capítulo, hay mucho trabajo por hacer. La idea tiene que ir más allá y es a ti, que eres el escritor, a quien toca decidir cómo vas a desarrollarla en todos sus matices, en todos sus detalles. De modo que, cuando se tiene una idea germinal, ponerse de inmediato a escribir es la manera más segura de acabar por abandonar la novela. Si quieres asegurarte de no dejar inacabada tu obra, lo que tienes que hacer es una buena planificación. La planificación te ayuda no solo a madurar tu idea, para que vayas más allá del planteamiento y decidas también cuál será su desarrollo y cuál su desenlace. También te ayuda a identificar el conflicto y conocer todas sus facetas, para tenerlas en cuenta y ver cómo añadirlas al argumento. Te permite pensar en el personaje, decidiendo no solo quién es, sino sobre todo cómo va a reaccionar a las fuerzas del conflicto y, en consecuencia, en quién se va a convertir. En resumen, la fase de planificación es un periodo de intensa reflexión que te ayuda a conocer cada recoveco de tu historia y a tomar las mejores decisiones para desarrollarla de forma plena. Porque escribir es tomar decisiones. Hemos hablado de ello en el blog y te dejo enlazado abajo el artículo. También te permite identificar los posibles problemas para resolverlos por anticipado y que no sean causa de bloqueos cuando comiences a escribir. Si tú quieres aprender a planificar con solvencia, necesitas nuestro curso de novela. Gracias a sus hojas de trabajo, aprenderás cómo hacer un buen plan previo que luego puedas replicar en cada nueva obra que escribas. Además, tienes la opción de tenerme como profesora para que te guíe en todo el proceso y que así te resulte más sencillo. ¿Cuál es la solución a este problema? Ya la imaginas. Planifica. La planificación es tan importante como la revisión. Una buena fase de planificación es la vacuna más eficaz para no abandonar una novela. La ausencia de una buena base de conocimiento sobre narratología es también causa frecuente de novelas inconclusas. Tal vez te haya sucedido que empiezas a escribir con gran ilusión, pero llegado cierto momento te desencantas. Te parece que la historia es insulsa, los personajes planos, el narrador carece de fuerza y todo el conjunto resulta previsible y deslucido. En ese momento empiezas a dudar de la historia. También empiezas a dudar de ti mismo. Es probable que decidas que la novela en la que trabajas no merece la pena y la abandones. Y tal vez decidas que lo de escribir no es lo tuyo y renuncies. Una verdadera lástima. ¿Por qué sucede esto? Porque con frecuencia los escritores principiantes subestimáis la necesidad de formaros. Tenéis la idea ingenua de que contar una historia es solo eso, tener un argumento y lanzarse a escribir. Sin embargo, hay mucho más. Escoger una estructura u otra puede hacer que tu novela presente caras diferentes. Conocer todas las posibilidades que ofrecen los distintos narradores para elegir bien el tuyo puede hacer que la voz de tu novela resulte aburrida o fascinante. Confundir el conflicto puede conducir a que presentes obstáculos anodinos a tus personajes. E incluso no saber cómo plantear adecuadamente a tus protagonistas puede hacer que te sientes en detalles secundarios dejando los aspectos interesantes de su carácter por desarrollar. La solución es sencilla. Dedica parte de tu tiempo a formarte. Es algo verdaderamente imprescindible si quieres escribir buenas obras. Una excelente manera de formarse es leyendo. De hecho, aunque hagas nuestro curso de novela o leas manuales sobre escritura creativa, nada exime a un escritor de leer. De leer mucho y bueno. Mi recomendación es que leas al menos 50 libros al año. Leer es la manera más segura y divertida de conocer cómo otros autores han empleado todos esos recursos que hacen grande una novela para explorar las posibilidades a la hora de aplicarlos en tus propias obras. Otro motivo frecuente de abandono entre los escritores es la falta de una mentalidad apropiada. Pocas veces se habla de esta realidad, pero escribir es un trabajo duro y es preciso tener una mentalidad adecuada para afrontarlo. Escribir exige preparación, concentración, conocimientos. Te obliga continuamente a tomar decisiones. Pone a prueba tus capacidades intelectuales. Lleva mucho tiempo. A menudo los resultados no son los que se quisieran y toca eliminar, reescribir, volver a pensar. Y muchos escritores que dan sus primeros pasos no están preparados para todo ello. Desconocer o minusvalorar la enorme prueba que supone escribir una novela hace que muchas personas se lancen a ello llevadas por el ímpetu inicial. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, hay una fuerte mística que considera la escritura una experiencia extática que sucede casi al margen del escritor, como si éste fuese un médium. Y sin duda en la escritura puede haber algo de ello, pero la realidad es que es una labor exigente que te puede llevar al límite y lo mejor es que estés preparado para afrontarlo. Cuando además no se ha hecho un buen trabajo previo de planificación y no se tienen los conocimientos necesarios sobre los elementos que intervienen en una obra literaria ni sobre cómo manejarlos, la falta de mentalidad puede resultar fatal y llevarte a abandonar tu novela. La solución pasa porque tomes conciencia de lo importante que es mantener una buena mentalidad a la hora de escribir una novela. Un buen método para hacerlo es leer autobiografías o diarios de escritores para conocer la exigencia del proceso de escritura. Nada mejor que conocer la experiencia de quienes ya han recorrido el camino que ahora quieres recorrer tú. También debes prepararte para luchar contra los pensamientos negativos que te van a acechar durante todo el proceso. En más de una ocasión te va a saltar la idea de que no eres capaz, de que lo que estás escribiendo es una basura. Vas a compararte con los demás y salir mal parado en la comparación. Te vas a poner etiquetas, nunca positivas. Vas a hacer falsos pronósticos para vaticinar que nadie querrá editar tu novela, que nadie la querrá leer. De modo que debes concentrarte en neutralizar esa actitud para no permitir que dinamite tus propósitos y te conduzca a no acabar tu novela. Para lograrlo, tus mejores armas serán tu compromiso y tu motivación. El compromiso te dará la constancia, la paciencia y la fuerza de voluntad necesarias para dar cada día un paso más hacia tu meta, concluir tu novela. La escritura da sentido a tu vida y es algo que disfrutas en cuerpo y alma. Es con esa motivación con la que debes conectar cuando sientas que corres el riesgo de abandonar tu novela. He repasado contigo los tres motivos por los que con más frecuencia se abandona una novela. No haber pensado más que en su principio, no tener los conocimientos necesarios para armarla o no estar preparado anímicamente para el enorme trabajo que supone y superar los consecuentes altibajos emocionales. Y también te he dado algunos consejos para superar esos tres escollos. Si no quieres correr el riesgo de abandonar tu novela, ponlos en práctica. Y cuéntame después los resultados. Estoy convencida de que te van a funcionar. Queda poco más de un mes para que comience el nanorrimo de este año. Por eso, en el próximo episodio te voy a dar nueve consejos super efectivos para superarlo. Si estás pensando en participar, no te lo puedes perder. Hasta entonces, un abrazo.